Vélez 0 Lanús 1 y el granate consigue ganar al Fortin en Liniers en un triunfo clave por cómo se dio el partido porque este tipo de partidos de mano a mano se define por detalles y Lanús lo supo ganar en ese sentido un partido que lo sufrió pero lo supo sufrir también y un Vélez que realmente hizo méritos para ganar el partido generó situaciones de gol tuvo momentos de bajón de intensidad en el partido pero tuvo otros momentos en donde podría haber metido algún gol pero termina ganando Lanús el partido un Vélez que salió con una delantera claramente muy dinámica con Centurión con Hanson con Bouzant buscando mucho las bandas no lastimar a un Lanús que al principio a veces apretaba arriba pero por otros momentos replegaba en conjunto y salía de contra y Lanús te mata con los jugadores que tiene sobre todo con el Pepo de la Vega que termina siendo clave en este triunfo y además con varios quites en la mitad de la cancha de Belmonte que realmente para mí hizo un gran partido en el día de hoy y Vélez que le costaba a veces avanzar las líneas defensivas de Lanús por un momento sí que lo conseguía y es más en una jugada Vélez encuentra un penal una falta para mí bastante clara de el arquero Morales a Centurión el penal lo patea Tarragona pero la taja Morales y es una tajada muy importante porque Vélez con 1 a 0 era un contexto diferente el partido cambiaba por supuesto el nivel anímico de ambos equipos y sin dudas que es una tajada que hay que remarcarla porque sin dudas que te cambia el rumbo de la eliminatoria del mano a mano entre Vélez y Lanús importante aparición de Morales en esa tajada y un Vélez que buscaba con algunos remates lejos sin peligro para Morales y Lanús que trataba de contraatacar sobre todo usando a varios jugadores en ataque Lauchacosta sobre todo con ese doble 9 con Orsini y Pepe San que realmente se entiende muy bien y se complementa muy bien y sobre todo con Pedro de la Vega lo buscaba mucho el equipo de sube el día y encontró el gol en una jugada de pocos pases Pedro de la Vega metió un excelente pase en profundidad a la espalda de la fuerza para Orsini que picó bien al espacio Orsini la tira al medio y en esa jugada donde Orsini da el pase para asistir al Pepe San Ojo sale apurado deja el arco libre también los centrales de Vélez al ser sorprendidos por ese gran pase de la Vega para Orsini terminan desordenados y por supuesto eso hace que tenga que salir Ojo y aparezca San solo para empujarla y meter ese 1 a 0 de Lanús un Pepe San que sin duda es un excelente jugador siendo una vez más decisivo en un partido de importancia y además hay que destacar el mérito de Lanús en la jugada porque si bien hay un error para mí de 8 en salir tan apurado hay un mérito de Lanús en la jugada y más que nada en Pedro de la Vega que para mí es el hombre más importante del gol un caso más de un jugador que no tiene la estadística ni del gol ni de la asistencia pero termina siendo el más influyente en la jugada porque el pase que mete desarma toda la defensa de Vélez y eso genera de que tenga que salir Ojo de que Orsini tenga tiempo y espacio para dar el pase y que el Pepe San reciba solo Lanús consigue el 1 a 0 al minuto 39 gol de San y Vélez trataba de buscar el empate por supuesto ya se hizo protagonista del partido con ese 0-1 pero no lograba imponerse ante Lanús es más el ganante casi es el segundo en una jugada de pelota parada donde hay un rebote la pelota le queda a Quiñón remata y la pelota la saca Guidara en la línea increíble si Vélez llega a pasar a la final realmente para mí una parte enorme se la debe a Guidara porque la pelota que sacó es muy influyente y puede ser un detalle que quizás termine siendo decisivo si el partido de vuelta se le da a Vélez y logra pasar ya en el segundo tiempo por supuesto con un Vélez que tenía que proponer arriesgar un poco más Lanús generó algunas jugadas de contra donde no quedó bien posicionada la defensa de Vélez un remate de Orsini que tapa bien el arquero Ojos varias subidas de los laterales sobre todo de Bernabéi que para mí tuvo un buen partido y varias asociaciones y triangulaciones entre de la vega San Orsini y el hacha costa que intentaron un par de jugadas pero que Lanús no terminaba de concretar para liquidar el partido y un Vélez que cambió en el segundo tiempo de nombres entró Tiago Almada entró Orellano y buscaba ataques más dinámicos con más velocidad encontró un par de situaciones en el tramo final del partido un pase excelente de Tiago Almada para Orellano que no tenía mucho ángulo pero termina rematando y tapa bien el arquero Morales y alguna situación más en donde intentó cabecear Tarragona el propio Tarragona generó alguna situación que volvió a tapar Morales dos o tres atajadas importante en este tramo final más la atajada del penal para mí lo hace el jugador más importante en el partido porque influye en el resultado y realmente si vamos a destacar a jugadores aparte del autor Morales realmente estuvieron bien los centrales de Lanús los laterales sobre todo para mí Bernabéi atacó bastante bien y con criterio Belmonte para mí hizo un gran partido realmente no termina siendo la figura porque está el autor Morales que para mí termina siendo más decisivo pero Belmonte hizo un gran partido los delanteros de Lanús muy bien Orsini y San importantes en el gol por supuesto uno hace la asistencia al otro el gol de la vega intentó en algunas jugadas no fue que hizo un partido de crack pero fue muy importante en la jugada de gol y tuvo mucho sacrificio defensivo y por parte de Belé para mí estuvo bien en algunos momentos Galdámez por otro no tanto la delantera realmente los titulares no me parecieron muy destacados sí que entró mejor Orellano y Almada y le dieron un ritmo mejor a Vélez esos sí fueron destacados y quizás Francisco Ortega en algunos intentos de atacar en el primer tiempo pero no mucho más por parte de Vélez así que este es mi análisis del Vélez 0 Lanús 1 si querés opinar si querés comentar de este partido ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.